¿Cuánto? ¿Cuánto cobran la heguayana? ¿Ese es precio? ¿Qué picabas, mamita? Ah, me vuelve loco. Ustedes son los demás que más me gusta. Y bueno, y bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, no levantemos la parada y viste, puta. Si me llegan a carachar, con un travesaño, pará. No, no, me dan vuelta, me dan vuelta. ¿Cómo se llama? Daisy. Daisy. Y vamos. Acá hay un hotel que se llama Oasis. Linda, bueno, bueno, yo te pago todo. Te llevo a Formosa. Yo tengo una casa en Formosa. No, no, vos vas a hacer mi peina. Yo por vos le hago todo, Daisy. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Daisy, a ella le gusta, me mira y se relame y su voz te asusta No sé ni cómo, ni sé ni de dónde, pero no podrás Ella se esconde, no me preguntes, ni miras hombres Se llama Daisy, la compre hombres Desde una edad tirando a temprana, siempre hizo lo que le dio la gana Desde chiquito ya era chiquita y no jugaba con muñequita Daisy, cayó la yuta, mira que te tienen fichas, mejor que huyas Daisy, cayó la yuta, mira que te tienen fichas, mejor que huyas Así como siempre hace, lo que le antoja, en zona verde o en zona roja Y sin darse cuenta, y ese es el tema, uno se va, no entiendo el problema Y cuando te mudes a un nuevo pueblo, y realices un nuevo duelo Daisy, te prometemos, que a donde vayas todos te visitaremos Daisy, te prometemos, que a donde vayas todos te visitaremos Eso es el tema, uno se va, no entiendo el ambiente No sé ni cómo, ni sé de dónde Ciertos poderes, ella se esconde No me preguntes, ni ni de asombre Se llama Daisy, la come hombres Ciertos poderes, ella se esconde